La Lali Espósito Inmensas, Lali Espósito, Lachina Suárez y Oriana Sabatini en el peor momento de la hija de Maris Abrel Cuando las cosas se ponen mal en cuestiones de salud, la contención emocional es muy importante. De hecho, los especialistas aseguran que es fundamental y que aumenta las chances de lograr la sanación del paciente. Y si hay algo que está recibiendo Paloma, la hija de Maris Abrel, es amor. Ahora se supo que Lali Espósito, Lachina Suárez y Oriana Sabatini tuvieron un gran gesto. Esta tarde, Maris Abrel dio algunos detalles acerca de la salud de su hija en diálogo con intrusos. Lo vi recién anoche, no sé cuántos días pasaron y la prioridad era Paloma. Los evaristos me lo contuvieron, hablaba con él, el papá le dijo que tenía una nana paloma, que tenía que dormir en el hospital. Ayer vino pero no pudo entrar, le mandó videos diciéndole que la extraña. Se aman, expresó. Lo importante es que salió de ese peligro. El amor cura, consideró el conductor de intrusos en otro pasaje de la charla que mantuvo con su colega durante casi media hora. Entonces, Lachina contó que su hija recibió toneladas de cariño, como también ella, que estaba asustada. La unión. Quiero agradecer a Lali Espósito, a Eugenia China Suárez, a Oriana Sabatini que la conocen desde chiquitita y le mandaron videos. Esas pequeñezas te llenan de salud. Estoy emocionada por el amor, el respeto que le dieron a mi hija, comentó muy movilizada por los buenos gestos que llegaron en las horas más difíciles. Eva de Dominici, muy cercana a Abrele Paloma, también fue a apoyar a la familia en el mal momento que están pasando. ¡Gracias!